Colombia es un país maravilloso con cientos de hermosos sitios por visitar. Entre ellos encontramos en la zona norte, Galera Zamba. Ubicado estratégicamente en el punto intermedio entre Barranquilla y Cartagena, es este un maravilloso lugar lleno de flora y fauna, única por explorar y disfrutar. De playas vírgenes, naturaleza exótica, historia para quien busque entregarse a la armoniosa calidad de su ambiente próspero en amabilidad. En el año 2006, con ayuda de Cardique, Concesión Salinas, SENA, Alcaldía Municipal de Santa Catalina y Comunidad, en vista del gran potencial ecológico y turístico que tenemos, nace INSATUR. Organizamos recorridos por las salinas, además también le mostramos senderos ecológicos guiados por expertos de nuestra cooperativa INSATUR. Para conocer el proceso físico-químico de la sal, historia, proceso de cristalización, uso y comercialización. Proceso totalmente natural, gracias al clima especial que será en esta zona. Recorrido que también puede hacer usted, si se une a los cientos de personas que nos visitan cada año. En su visita, apreciaremos la zona de Volcanes de Lodo, el museo arqueológico, que contiene piezas elaboradas por los indígenas que habitaron en esta zona. Podrá conocer la historia de la India Catalina y además lo referente a la creación del Frente Nacional y el cautiverio del general Gustavo Rojas Pinilla, haciendo de su día en Galera Zamba una experiencia inolvidable para usted, su familia e institución. A lo largo de la playa encontraremos escenarios naturales como son las lagunas costeras de Palmarito, Redonda y El Prieto, con su ecosistema de manglar y avifaunas nativas, y miradores con vistas únicas que harán de su día una agradable experiencia. Ofrecemos a los estudiantes de Cartagena y Barranquilla, áreas rurales y zonas aledañas, una experiencia que va encaminada a complementar el trabajo de los profesores en el área de Biología, Química, Ciencias Sociales y Medio Ambiente. Esto con el fin que los estudiantes tengan la oportunidad de conocer su flora, fauna única y procesos que realiza el ecosistema entre sus tantos fenómenos naturales. Además de esto, nuestras hermosas playas y deliciosos almuerzos nos hacen un sitio para disfrutar Insatur. Por estas y muchas razones, le invitamos a conocer Galera Zamba y disfrutar un día en Insatur, lugar encantador con vista al mar, donde podrá disfrutar en familia, con amigos o instituciones, deleitando un delicioso almuerzo con vista al mar, una playa encantadora de cristalinas aguas e inolvidables atardeceres. Insatur te espera.